Hoy, en Diario de Bariloche. La Intendente de Bariloche comunicó que paulatinamente tratan de reestablecer los servicios esenciales que brinda la ciudad. El Gobernador de Río Negro se refirió a la situación actual sobre la caída de cenizas en Bariloche y la provincia. Desde el Escuadrón Número 34 de Gendarmería Nacional dieron consejos para los conductores y el estado de rutas en la región.